Facebook restringirá el uso de su plataforma live de transmisión de videos en vivo. La red social indicó que prohibirá el uso de la plataforma a los usuarios que compartan contenido extremista y fortalecerá sus controles internos para evitar la propagación de videos ofensivos. Y quienes violen las reglas de uso de la red social serán suspendidos temporalmente de Facebook desde la primera infracción. La plataforma fue utilizada en marzo por un hombre que mató a 51 personas en un doble atentado contra mezquitas en Christurch, Nueva Zelanda. Facebook fue muy criticada por haberse demorado en interrumpir ese video, cuyas imágenes se propagaron rápidamente por Internet. El anuncio tuvo lugar poco antes del inicio de un encuentro entre la primera ministra neozelandesa Jacinta Ardern y el presidente francés Emmanuel Macron, en el que planean lanzar una iniciativa mundial contra los contenidos violentos en Internet. Ardern indicó que la medida de Facebook es un buen primer paso. Ambos buscan fijar ejes de trabajo para el futuro, sobre todo en cuanto a la reactividad y la colaboración entre los distintos actores y plataformas, los estados y las sociedades civiles.